El Salvador Canta Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo aquí estamos para las plataformas digitales El Salvador Canta gracias a Codjar DRL. Hoy vamos a conversar con un artista salvadoreño que se ha destacado en diferentes eventos. Nos referimos a Hugo Arauz. En El Salvador Canta presentamos Hablando de Música con Hugo Mena ¿Qué tal Huguito? ¿Cómo está? Bienvenido a El Salvador Canta. Hola Huguito, mucho gusto, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. La tonalidad que tiene Huguito es una tonalidad de locutor. Fue locutor, ¿verdad? Trabajamos en radio varios años y toda la familia, todos los hermanos hemos trabajado en radio. O sea que la familia Arauz tiene una dependencia artística. Radiofónica. Radiofónica. ¿Hace cuánto tiempo pasó en radio Huguito? Pasé trabajando quizás, yo trabajé quizás menos tiempo, unos tres años quizás en AM cuando trabajábamos con tornamesas y unas antenas donde se subía uno a sintonizarlas. Y había que tener, digamos, los radiales que eran una manzana libre para que los radiales de las antenas sirvieran como... Para que sí, sí, como repetidoras, ¿verdad? Ah, y también como para rayos. Sí. Pues sí, trabajamos un poco en eso y... ¿Algunos buenos recuerdos? Buenos recuerdos. Trabajábamos con los tornamesas, esos que teníamos que estar listos para meter los cartuchos y luego el disco y un montón de cosas. Trabajar también con las caseteras, ¿verdad? Que los comerciales lo grababan también en caseta. Y estar trabajando con tanto animal ahí de aparatos, pues eso nos tocó hacer. Pero muy contento con esa experiencia. México fue uno de... o es uno de los países donde muchos locutores se han convertido a cantantes. Por ejemplo, y escritores también. Por ejemplo, el caso de Teddy Fregoso, que fue el que escribió una canción que se llama Sabrás que te quiero. Es una canción que ha cantado Lucho Muñoz y los galos. Lucho Muñoz, siendo locutor, cantante y compositor también en México, pero El Salvador también tuvo aquí varios cantantes y locutores. ¿Cómo es que Hugo Arauz hace para que se convierta de la locución al canto? ¿Cuándo descubre esa inquietud? Siempre ha habido la inquietud de cantar desde muy pequeño. Recuerdo que con mi papá íbamos al parque, él tocaba la guitarra y yo tenía quizás unos 6, 7 años. Y yo cantaba las de Pedrito Fernández. Correcto, ahí con la mochila azul y esas. Y desde entonces, solo que lo hacíamos un poco a manera de afición. Y con el tiempo fue naciendo la idea de lanzarnos un poco para hacerlo en el ámbito profesional. El Salvador Canta se ha dedicado hoy a la ciudad de Sonsonate, Santa Ana. Hemos ido a San Miguel y por supuesto estamos promoviendo y difundiendo al artista nacional. ¿Hugo Arauz, su primera presentación cuándo fue? ¿Cuál fue esa experiencia? En realidad no recuerdo porque fue hace tantos años. Pero sí tengo que agradecer a algunos amigos de dueños de restaurantes que nos abrieron las puertas para poder empezar a cantar con, como le decía, empezar a cantar con cassette. Todavía teníamos que mandar a grabar los cassettes con algunos amigos y estar retrocediendo para empezar Cabalita, las canciones de esa época. Antes de como 1998 quizás, por ahí más o menos. ¿Cuál es el género que a Hugo Arauz le gusta para interpretar? Pues el género romántico. Un poquito pop, balada y un poco de géneros que no se salgan mucho de mi registro. Pero en general el gusto por la música es amplio, ¿verdad? ¿Con qué cantante Hugo Arauz se siente más cómodo? Puedo mencionar quizás a tres. Puedo identificarme con Camilo Sexto, con José José, podría ser Leonardo Fabio y otros cantantes que podrían ser emblemáticos y que forman parte de mi recuerdo también, pero también de mi registro y que sé que de alguna forma puedo llegar a interpretarlos. Estamos hablando en El Salvador Canta con Hugo Arauz. Gracias a Acodajar de RL. Estamos conociendo su trabajo artístico, estamos conociendo también su trayectoria. ¿Hay algún festival o concierto que haya marcado la vida artística de Hugo Arauz? Tuve una presentación aquí en San Salvador en el Teatro Presidente hace muchos años y me invitaron a cantar porque nos encontramos con unos amigos en la calle y hacía falta alguien para cantar y no llegó. Entonces me pidieron a mí el favor de que fuéramos a cantar ahí. Como les repito, fue eso allá por 1998-99 en el Teatro Presidente. Al Teatro Presidente. ¿Y allí qué canciones cantó Hugo? Canté, sin mal no recuerdo, una canción de José José, me parece que fue Volcán y El Triste. Esa sí recuerdo muy bien. Las canciones de José José son canciones muy románticas, que algunas han sido escritas por el argentino Roberto Liby. Por cierto, déjenme contarles que las canciones que a veces escuchamos de Rafael, José José, Emanuel, El Puma, han sido escritas por el argentino Roberto Liby. ¿Alguna vez has sentido ese nervio dentro del escenario Hugo Arauz? Todos los días. Cada vez que subo a un escenario, cada vez que voy a cantar, los nervios están ahí siempre presentes y poco a poco pasan los minutos y se van opacando un poco y luego empezamos ya con un poco de confianza a trabajar. Entendería que los nervios deben de ser siempre parte nuestra porque… Si no hay nervios, ¿no se canta bien? Entiendo que no, ¿verdad? Porque tenemos que superar esa etapa. Exacto. Y además nos garantiza a nosotros mantenernos siempre en el piso, ¿verdad? Porque no mantenerse como… o llegar al escenario como que fuera nuestro y que el público fuera que está ahí siempre acompañándonos fuera algo pues terrible que no tendría que llegar a pasar porque el escenario debe causar siempre esa sensación de un poco de nervios en el sentido de que tenemos… ¿30 segundos de pánico escénico? Sí, sí. Tienen que ser los nervios un poco parte de nuestra esencia al estar ahí para no sentirnos pues fuera de la realidad, ¿verdad? Tiene que estar siempre ahí un poco de eso. ¿Los medios de comunicación, Hugo, apoyan al artista nacional? Sí, hay apoyo. Hay apoyo de parte de los medios de comunicación, no como se espera, pero sí, hay un cierto apoyo de parte de ellos, sobre todo para cierto tipo de género musical que es el que se elabora aquí en el país. ¿Para el romántico? Para el romántico es bastante difícil porque la popularidad pues prefiere… nosotros bien sabemos, pero la cumbia, el merengue, la salsa, que por supuesto es interesante porque mantienen a la gente activa, alegre, dinámica y eso también es encantador. Vamos a hacer un poco de música en vivo aquí en El Salvador, canta gracias a Kodhar y ahora es Obed con sus mágicas manos en el teclado que hará cantar a Hugo Arauz, por supuesto aquí en esta entrevista con Huguito en El Salvador, canta Obed. Muchas gracias Hugo porque me has dejado con tu tocayo, Hugo Arauz. Mucho gusto. ¿Qué tal Hugo? Mucho gusto, muchas gracias, muy bien, gracias, un placer estar con ustedes. Al inicio de la entrevista nos estaba contando que a usted le gusta música de Camilo Sesto y música también de José José. De José José, de Camilo y de otros artistas que son versátiles en sus interpretaciones, muy buenas, tranquilas para cantar en lugares pues bastante suaves también. Dígale a las personas si usted es una persona romántica. Pues sí, nos dedicamos a eso un poco, a cantar música romántica y versátil en varios géneros. ¿Cómo qué tipo de géneros? Generalmente, Enrique Guzmán, Leonardo Fabio, Leo Dan y todos estos géneros. Música de los 70 por ahí. Música que hace recordar un poco a épocas pasadas. Épocas doradas. Pero que de repente son músicas actuales porque incluso... A mí a lo personal me agrada. Incluso a los jóvenes la cantan todavía, ¿verdad? Sí, así es. Entonces sí, nunca pasan de moda, ese es el tipo de música y pues ha agradado estar aquí. Y ahora pues vamos a entonar esta canción que creo que es emblemática para usted. Música de los 70 por ahí. Música de los 70 por ahí. No se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alma Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán 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 Soy un volcán apagado A ver mi estimado Hugo, a ver si se recuerda de esta Vamos a ver La voy a comenzar yo y usted la sigue Dice más o menos así En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Un aplauso para tú Igualmente Igualmente Las tres cuentas Perfectísimo Y su número para contrataciones 6022-2552 6022-2552 Bien Hugo Muchas gracias No va a ser la primera ni la última vez Ojalá que no Esto fue El Salvador Canta Así que muchas gracias por haber estado con nosotros El Salvador Canta El Salvador Canta El Salvador Canta